Música Allí tembló el ámbito a donde vivo No creas que los inquinos van a decir Allí no tendrá ninguna que es más Que quiera venir a cantarte a ti Y esto pronto se va a terminar Pa' escuchar tú tienes que pagar Y como no te has hecho abonado La parte está sin escodificar Morando en mi casita de papel Morando en mi casita de papel De papel, de papel, de gato Fueron cuarenta años de por cuatro Y después tengo enviando por tres Muchos van a tenerte como un regalo Y en la sola final que ya me la sé Otra vez nuestra casa un ladrillo rojo Un ladrillo la cultura de un cumple Otra vez por esa plaza el pasacalle Otra vez fue el rey de nuestros carnavales Protegido pa' que nos portemos bien Otra vez la reventa por la esquina Y el que ha soñado de la cola en la final Otra vez que te claven en la cantina Después de que la entrada van bien Otra vez fue un palco lleno de ambiente Y todo el mundo brindando estos carnaval Otra vez los ladrillos y para siempre A nadie ya le importa que va a pasar Da un fruto de perita y se le agradece Pero la gente suerte Después que ha pasado un tiempo Sin tenerte va a pasar Todo igual Como una rosa roja que se marchiza Se apagaba su vida en la habitación Ya no me la suspiroca ya la viña Fueran pura poesía de su dolor Recuerda vagamente aquella ventana Donde allí cada mañana despertar Se asomaba y mirando hacia la caleta Contemplaba gaviotas en la arena Y susurro de barquillas en el mar Ya no siempre esa fuerza que la aliviara Nadie entiende la palma en el hospital Ya no me la tiene largo Yo me he cansado Ya acariciaba a veces su ventana Ahora tan solo queda que yo recuerdo Rondando los pasillos del hospital A ver si se dan cuenta que todo esto Ha sido la medida de mi ciudad Que junto a la villita de mi caleta Se encuentra triste la viña Porque no quita su barba Pa' llevarla pa' Puerto Real Un jugador Y dice que el chaval juega un montón Una cosa clara no tiene un pelo de tonto Esa dice un tonto Y no pasa que el regole no es una farsa Y juega limpio cuando su casa Mira si juega limpio Que ya que esta ciudad le han batizado El nunca da patada Si se pega mucho el trote O se da si juega limpio Que ya le llaman el Mr. Pro Si tirito no es de frío Es de miedo Si En esta de antortillo Todo el polo derretillo Por tu pitado un mes Y sabe lo que te digo Que poco me gusta ese tío Le entré en un estanco pa' poder comprar Un pan y un poquito de tabaco pa' fumar Salieron dos tretas Y después la dependienta Que buena que estaba la tía Un poquito que resalía Nunca miraba su doperta Que no pague de fortuna Ya le pregunté volviéndome de culo Lo que es pa' que te blando Es pa' que te duro Debe blando por favor Que pa' que te duro Ya tengo uno Si tirito no es de frío Es de miedo Usen En esta de antortillo Todo el polo derretillo Por tu pitado un misil Y sabe lo que te digo Que poco me gusta ese tío Toma pintura que la caballé Y este meneo que tú puedes ver Tome en asiento que la objeta va a empezar Un tocas el trombón Otros el saxofón Aquellos el violín Vosotros el clarín Y juntos al hogar No descansar jamás Que no te hay que cantar Ahora que es carnaván A Belén la de la radio Le dedico esta cuarteta Porque ahora me estoy tirando En sus dos pasos entrevistas Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Y yo quiero también También Pisa Pisa Morera Pisa con calvo Pisa con alchoa Pisa con pimiento Pisa con amor Por eso risa Ponme una picha Cago en la leche, ya me dirá, oh vaya por Dios Detrás de ese incendio que se mueve Se esconde un pueblecito de sorrancio Detrás de ese incendio dice El humo es mortal Me siento que me arrastran ya Los bomberos del salón Conilenio, por favor Que la cosa está que arde Arde conil, arde conil Y se queman los cabecos Arde conil, arde conil ¡Qué mala muerte! En la calle la que caga como no caga en su casa Por más que diga la gente Amatoño, el que vivió Pueblo, cuando hacía la calor Y abre tal culo pa' dentro pa' no guiñarse En la calle, o encogido por ahí Parecía que era su fin pero vio como una estrella Aquella cafetería que ahí lloviera Pinturó en la cafetería Internándose en el bate Y al descargar todo el potaje Entre pedos y pociones Entre gases y olores Escuchó confusamente una voz tibia cortada Que con pena le decía ¡Te cagaste, pisa mía! ¡Te cagaste, tina mía! ¡Amenú! ¡Te cagaste, tina mía!